Un poema de Antonio Machado Pegasos, lindos Pegasos Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera